Acompañada por Comunidad que la respalda, Liliana Botero, encadenada en la Registraduría, exige transparencia ante la nueva aprobación de sus firmas para continuar en la contienda electoral. Allí, encadenada, habló a su militancia agradeciendo el respaldo y exigiendo a todas las instancias gubernamentales competentes aclarar dicha situación. No vamos a permitir este feminicidio, no vamos a permitir este atropello, vamos a ir por las vías legales, vamos a llegar hasta el presidente Santos y le vamos a pedir humildemente nos ayude a desinumerar este encuentro así como hizo con el alcalde de Cali hace un tiempo. Nosotros necesitamos ayuda, aquí no nos están dando garantías. Decidida, Liliana Botero dice que no desfallecerá ante lo que ella llama un atentado en contra de su campaña y a lo que asigna adjetivos que califican lo que sucede como una persecución a su intención política. Voy a pedir el derecho a la igualdad y en base a ese derecho le digo que igual, que como él dijo con estas palabras, esto es un torcido, desenrolle este torcido y me ayude porque soy una ciudadana colombiana que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. represento un pueblo, represento una militancia grande que me aclama, que tiene fe, que tiene esperanza. Lo que pasa es que les dio miedo, les dio miedo el cambio, les dio miedo la justicia, les dio miedo la honestidad. Continúa a espera de los datos que al parecer comprueban la decisión de no aprobación, sin embargo asegura que las pruebas no aparecen. Extrañamente no aparece, no ha sido posible, ni yendo hasta el más alto rango ha sido posible conseguir ese CD. Yo he estado en todas las instancias a nivel nacional, departamental y municipal y no ha sido posible. Van de mentira en mentira. Fui hasta la transportadora donde dijeron que lo enviaron y allá en la transportadora me dijeron que tampoco lo habían enviado. Entonces yo quiero que me respondan, que me digan. Por varias horas permaneció durante la mañana de este miércoles Liliana Botero en la registraduría, con cadenas que aseguran no permitirá que sigan intentando impedir su propósito político.